Tarragona, buena pelota, llegada de Hanson, le gana la espalda Ortega, viene el centro para Mainero, adentro, lo tiene Tarragona, gol, gol de Vélez, el refuerzo que llega con gol, el gol de Tarragona, marcó nueve, gana Vélez, 1 a 0. Un gol de centro delantero, buena jugada de Vélez, que arranca sobre la izquierda, el centro pasado y Mainero lo ve muy bien, a Cristian Tarragona, que se suelta de su marca y pone el botín derecho de sobrepique, definiendo ya al lado de Mariano Andújar, no dándole opción al arquero, se pone arriba Vélez.